Vamos, esto es un derrul... Una carrera De la muerte, vale Que sueño, tú A los que no tengáis un nivel cultural de inglés muy avanzado Esto es una carrera, de la muerte Vale, vale, vamos, vamos, vamos Derrul, derrul, derrul Ojo, Diego, madre, hay un hueco ahí y alguno se cae ya Pues no, no hay ningún hueco Nefesto óptico Ojo, casi me he quedado un coche encima Múvete, múvete Pues que no, se creen que me iban a liar a mí Vamos, vamos, vamos Este... ¡Me están disparando! ¡Oh, por el moto! ¡Cuidao! 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 ¡No, tío! ¿Te has caído? Estoy haciendo el giro ciclo, sí Soy una noria Voy a morir Vale, ya estoy aquí, eh Con esto, esto Vamos Tira, tira para adelante Se ha caído otro, tío Adelante Cuidao que no te caigas tú, chaval A ver Cargo Cargo ¡Oh! ¡Vamos, equipo! Vamos a llegar, vamos a llegar ¿Sí? Casi te caes desgraciado A ver si le hago la paradinha Todo esto Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao Ojito a la electricidad Ojito a la electricidad Muy peligrosa Bueno ¡No! ¡Joder! Te lo he dicho Estaba todo hecho, tío Miros pringis Miros pringis Miros pringis Eso sí que es verdad Let's go Doble de a run Bueno, claro A ver Explica qué es esto, cabrón A ver, un doble de a run No, no es Shinge Un doble ¿Eh? Cabrón No me dices nada antes ¡Vamos! ¡A la mierda! Ha caído a uno Vale, he tirado a uno No, eso yo Sí le he dado yo Eso yo ¡Ojo! ¡Hostia! Mira el mochito No ha caído, ¿eh? No ha caído Mira el coche Hay que tirarles algo Hay que tirarles algo eso Tranquilo, tranquilo Aguanta la segunda moto ¡Hasta luego! La segunda moto Aguántala ¡Ahora! ¡Tampoco vamos! ¡No! No se ha caído Venga, avanza Avanzar, avanzar, avanzar La clave Es que unos disparen Mientras otros avanzan Tronco ¡Vamos! Si avances Disparo yo Y cuando tú dispares Avanzo ¡Vamos! Chaval Salta ¡Salta! Vale Vamos por arriba Ojo, están pasando, ¿eh? Ojo ¡Oh, no, 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 no! ¡Ojo! Cuidado Vale, vale Ir avanzando Ir avanzando Tú, ayuno por arriba ya, ¿eh? Tú, hay que tirar Hay que tirar Los turulos Los macarrones ¡Vamos! ¡Tirad los macarrones! Madre mía Vale, me lo he pasado Tira los macarrones Tira los macarrones todo Tira los macarrones Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado ¿Qué dices? Se ha tirado Al loco Vale, se ha caído El primero Buena, buena Tú, no llego No llego Es hora de tirar eso Yo creo Hay que tirar Los turulos ¡Hola! A ver La electricidad Cuidado Vale Esto está en llamas, tú Subir, subir, subir Estamos subiendo todos ¡Vamos! ¡Los turuelos! ¡Vamos! Ojo que nos van ganando, ¿eh? ¡O vamos ganando! ¡Chaval! No, no, vamos ganando nosotros Vale, vale, vale Sigue avanzando Vale, vale Estoy yendo, ¿eh? Vamos para arriba Vamos para arriba Vale, les veo No te caigas, chaval ¿Qué haces? Se ha caído Ayuno que se está cayendo Solo Se ha desaparecido Dios santo bendito Vale, estoy ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Mierda! Se ha caído Nuestro aliado, tío ¡Tiradle eso! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado eso! Vale, vale, vale Tengo armas Tengo armas Mátalos Sufran Tengo armas Vale, te veo ¡Ah! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¿Qué dices? Me he caído ¡Vamos! ¡Se han muerto todos! ¡Ah, bueno! Y no me muero, chaval Impresionante Y no te mueres Increíble Bueno, bueno ¿Por qué? Llegamos hasta el puto final Joder ¡Grande! Vamos ¿Qué técnicas es esa? Si tú disparas Yo avanzo Vale, vale, vale Me gusta tu técnica, Ernie Me gusta mi técnica Venga, avanzo Me gusta Oh ya Oh ya Antes de que nos tiren algo ¡Uf! ¡Tiro, tiro, tiro el coche! ¡Vale! ¡Me he cargado dos! ¡Ah! Sí, dos muertos Dos muertos Y no han sido tres de milagro ¡Uf! ¡Hostias! ¡Se ha volado uno, macho! A mí me la he liado uno Vamos, vamos Avanzar, avanzar, avanzar Las motos Las motos Las motos Las motos ¡Noooo! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Las están tirando ellos! ¡Qué cerdos! Ya lo han hecho, eh No lo han hecho ¡Tia! ¡Uf! Pues avanzo Me quedo encima de un coche, tú ¡Noooo! No puedes ¡Eh! ¡No! ¡Te has caído tú solo! ¡Indio! Joder, qué torpe eres, hijo ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Hay que ir para adelante, eh Pero rápido ¡Venga, maza! ¡Venga, please! ¡Happy, happy, happy! ¡Happy ni un día! ¡Para el coche, cabrón! ¡Lo han tirado mal! Yo no he sido ¡No! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Lo han tirado? ¡Cojoludo! ¡Cabro lo han dado! ¡Hostia! Casi me matan todo en el coche Pero no Porque yo tengo un ángel ¡La moto, la moto, la moto! ¡La moto! A ver, pasa tú ¡Hola! ¡Que me están disparando! Me están disparando Avitamiento ¡Cerdo! ¡Vamos! ¡Pero, tío! ¡Pero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Superman! No tienes la magia De los de Arruz En tu cuerpo El personaje tiene complejo De Superman Y quiere volar siempre ¡No! No entiendo No, no entiendo ¡Ay! ¡Don! ¡Ambra arriba! ¡Ambra arriba! ¡Voy a verde! ¡Vamos! ¡A verde! ¡Vale, lo mal que lo haces! ¡Vamos! ¡Ah! Hay uno de nuestro equipo Está todo elito ¡Vale, lo ha pasado! ¡Viejoder! Tengo que pararles, tío No, a ver si no me lo tiran esto Es difícilmente ¡No le dan! ¡No le dan! ¡No le dan! ¡No le dan! ¡Vamos! ¡No le han dado! ¡Avanza! ¡Vas primero, eh! ¿Voy primero? ¡Vas primero! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! ¿Dónde están ellos? Están abajo, están abajo aún Están abajo Vale, vale, vale Tranquilo Voy, voy, voy Únicamente tienes que correr Y no caerte ¡Uf! Y no caerte ¡Y no caerte! Vale, vale, vale No te caigas, eh Que no me voy a caer, tío Si soy un pro Ah, bueno Entonces ¡Vamos! Tienes que disparar eso Eso rojo Que da puntos Calla la boca La vida, tú Es como una vida En el Mario Bros Calla la boca, hijo ¡Ja! ¡Cuidado! Cuidado las carretas Eso es Bien, Alex, bien, joder ¡No! ¡Uy! ¿Qué haces? Creo que me caía, tú Vamos, que llego Vamos a estar jugando con fuego, eh Vamos, que llego Vale He llegado Tú, pero mátalos con la escabadora Adiós ¡Olé! ¡Bien, niño! ¡Olé! ¡Y sí, gato! ¡Qué grande, eh! ¡Grandioso! Vale, he llegado, chaval Es que este de Arrón, tío Es la polla Es que tú eres experto en de Arrón Soy experto en de Arrón, sí Es experto en todo es claro ¡Eche, boludo! ¿Qué pasó? Estamos aquí en la carrera Muy tirada A ver, apuntas tú, ¿no? Apunto yo, apunto yo Vamos, vamos, vamos Tira, tira, tira ¿Pero qué hacen? Bueno, bueno Mejor corro Porque nuestros comeros Están locos, tío ¿Qué pasa? Has sido tú, gilipollas ¿Qué pasa? Has sido tú que has tirado el coche Yo no he tirado nada, flipado Gracias Que eres un desgracias Vamos, vamos para adelante ¡Cállate, coche! ¡Ahora, ahora! ¡Eso es! ¿No mata a ninguno? Sí Casi me tiran tú La moto, la moto, la moto Vale, vale Le he pasado las motos, eh Una ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ese le da! ¡Hijo puto! ¿Ha caído? ¡Me ha caído! ¡Avancen, avancen! A ver, por favor No me tires ¡Vamos! Voy para adelante, voy para adelante Bien, bien, bien Bueno, delgante Las ruedas De la muerte ¡Vamos! Lo he pasado Estoy concentradísimo ahora, eh Me voy a caer No me caigo, te lo digo ¡Me he pasado todo! ¡Lo ha pasado! ¡Barril, el barril! Hostia, me han petado el barril, tú Vale, aquí lo están petando Lo han petado también ¡Avanza, compañero! ¡Ángel! Bueno, avanzo yo ¡Que no me vean, que no me vean! Vale, cojonudo ¡Ay! Que me caigo El que vaya muy adelantado Le voy a parar un poco Vale, están petando los barriles, eh Están petando los barriles de ahí No llegan las balas, tú Si no, le mataba, hija ¡Va a llegar otra vez, tú, Ernie! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¿Has llegado ya? Estoy llegando ya, eh Joder, macho Madre mía, qué rapidez Soy rápido, veloz Como con una liebre, eh Corre caminos al lado tuya Es una mierda Nada, nada Nada Al lado mío el corre caminos Tú nada Piojillo Mira, mira, mira Me estoy dejando el de Daco, tú Para correr ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, lo tengo, eh ¡Adiós! ¿No se muere? Si notas, no muere, loco Casi me caigo, tío Vale, estoy llegando ya, eh ¡Buah, buah, buah, buah! Lo que tengo aquí para preparar, tú Tú, pero tienes todos vivos, además, eh Sí, 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 sí Lo voy a preparar picuda, hijo A mí le va a ir a picuda Tire, 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 tire Vale, ha caído uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a tirar los coches esos Vale, la mierda Voy a tirar cosas ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Bien, Ale, bien ¡Qué grande, chaval! Es que aquí sí manejas Aquí manejo al catarro, eh Y aquí la distribuyes ¡Joder! Vale, vale Ahora voy a correr como no he corrido nunca Vale, vamos corriendo, Ernie Nosotros dos vamos corriendo Ahora mismo No pienso en otra cosa Me va a salir fuego Vale, vamos a correr, va Dale, dale, dale Sin parar ¡Cuidado! ¡Me cago en chuportos! ¡Coño! No puedo ir tan rápido, tío Es que me echaba en humo ahora las zapatillas En la suela de las zapatillas Lo voy a hacer en récord yo, eh Dios mío A ver si lo haces en menos de un minuto Lo voy a hacer en récord Primero voy a hacer esto ¡Hijo de puta! ¡Record! ¡Worldwide! ¡Vamos! A ver ¡Qué cabrón! ¡Ah! Estáis ahí ¡No! Me ha pegado una electricidad Tú y me ha mandado con Carlos Mira como cae todo todo y eso ¡Bua! Voy a zambomba más metido Vamos, chaval Que llegues antes que él Le va a dar al bidón, tú Si dispara ahora, gana Si dispara a los tanques Está cecado, está cecado Si dispara a los coches Gana Ahora mismo Está cecado y no... Si dispara a los coches, le mata Pero no, no lo ve No lo ve Van a estar frente a frente Si, pero uno con RPG y otro con el otro Mira, mira, mira Salió Cara a cara ¡Hoyo! ¿Qué tiraco tú? Lo ha metido dos tiros en la mocha ¡Qué canteo! ¡Qué ha flipado, hijo! ¡Fult winners! ¡Buena, buena equipo! ¡Bua! 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 ¡Bua!